Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Entonces, comenzamos nuestro informativo de hoy hablando sobre el COVID de la mano de la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre. Yo aquí, sinceramente, me ciño estrictamente a los criterios epidemiológicos. Aquí en Andalucía, los expertos que han estado gestionando y gestionan la pandemia tienen nombre y apellido. Los del Gobierno de España ya hemos visto que no. Pero a nosotros no nos ha ido mal con esos expertos. Y para mí tienen todo el respeto y toda la admiración, el trabajo que están llevando a cabo nuestros expertos, nuestros epidemiólogos, nuestros médicos, todos los prevencionistas, todas las personas que están implicadas en llevar a cabo los diferentes protocolos para actuar desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista educativo. Es decir, creo que en estos momentos tenemos que seguir las medidas que se han determinado en estos momentos hasta el 9 de noviembre, que seremos evaluados. Y en función a la evaluación que se produzca el día 9 y los datos que haya, se seguirán tomando medidas o las medidas seguirán siendo las mismas. Pero, evidentemente, todos sabemos lo que supone un confinamiento domiciliario. Y, bueno, evidentemente es el Gobierno de España también quien tiene que propiciarlo o no. Lo que no puede es moverse el Gobierno de España en la ambigüedad continua y perpetua. De ahí que el consejero pida una posición clara del Gobierno de España. Porque, por desgracia y diferencia de otros países, estamos viendo cómo el Gobierno de España enseña la patita, pero después lanza las responsabilidades a las 17 comunidades autónomas. Y, evidentemente, es una cuestión de Estado, es la gestión de una pandemia, es una cuestión de salud pública y necesitamos una hoja de ruta troncal. Aunque después haya ciertos aspectos que gestionen las comunidades. Pero lo que no puede ser es que el Gobierno de España navegue en la ambigüedad constante en la gestión de una pandemia y, sin embargo, las comunidades autónomas en muchas ocasiones estemos sin saber y conocer la hoja de ruta clara del ministro y clara por parte de esa autoridad sanitaria que se le presupone al propio Ministerio de Sanidad en estos momentos. Pero mejor adelantar el toque de queda que el confinamiento, que es lo que parece que va a hacer la Junta. Bueno, no. En función a los datos que resulten, el día 9, para ver y valorar cuál ha sido el resultado de estas medidas restrictivas que hemos puesto en marcha, se tomarán otras medidas en ciertos territorios o se tomarán las mismas medidas. O bien, si ha empeorado, pues habrá medidas más drásticas. Por eso yo siempre insisto en la necesidad de ser responsables, no esperar las sanciones, sino actuar de motus propios cada uno en función a la responsabilidad individual que tenemos. Y, evidentemente, creo que todo pasa por la evaluación y también porque el Gobierno de España marque la hoja de ruta. Pero desde el Gobierno de la Junta de Andalucía siempre hemos gestionado la pandemia y, a la vez, siempre hemos estado mirando de frente a los diferentes sectores económicos. Y es imprescindible que estas medidas funcionen para que los sectores económicos no tengan que cerrar sus puertas y para que la situación económica y social, en definitiva, de nuestra provincia no empeore. Y nos vamos ahora hasta el municipio de Villemartín para hablar de la restauración de uno de sus libros más emblemáticos. ...tener nuestro patrimonio de la mejor manera posible y de la mejor manera para poder informarse los investigadores y las personas que lo quieran así. Yo nada más que me queda, antes de pasar la palabra tanto a Santiago como al alcalde de Villamartín, agradecer la confianza que en este caso ha puesto el alcalde en este archivo histórico y, sobre todo, bueno, ese buen hacer por querer mantener y conservar su patrimonio histórico por parte de la ciudad a la que representa. Y, bueno, contaros que este libro tiene su historia y que en estos tiempos en los que las noticias son siempre relacionadas con otros temas mucho más difíciles, pues que tengamos hoy una luz en el mundo de la cultura siempre es importante y siempre tiene que brillar para que no nos olvidemos, ¿no? Este es un libro que es clave para descifrar la historia de Villamartín en cuanto a su composición, a su nacimiento, ¿no? Es una ejecutoria de 1700, como bien ha dicho Santiago, pero proviene de un libro original de hace 500 años coincidiendo con la fundación de Villamartín y es clave porque ahí vienen, cuando los historiadores los desgranen, vienen las claves de la fundación de Villamartín en ese libro. Es un libro que todos los historiadores locales y de la comarca y de otros sitios pues siempre han tenido mucho anhelo por tenerlo en sus manos para la investigación. El libro estaba perdido, el libro estaba en manos privadas, el libro ha estado en manos privadas durante muchísimas décadas. No sé si eso ha sido bueno o malo, lo cierto es que igual gracias a eso pues ha conseguido llegar hasta nuestros días, pero hoy este alcalde pues gracias a determinadas gestiones que se hicieron conseguimos que el libro por fin terminara en manos públicas, en manos del ayuntamiento, que es donde entiendo que debe de estar. Cuando eso ocurrió hace aproximadamente un año y medio, dos años aproximadamente, pues empezamos a hablar con la delegación provincial para su restauración y sobre todo su digitalización, para que esa digitalización pueda estar en manos de los historiadores y de los investigadores. Por culpa del COVID, como todos habéis podido entender, hoy hacemos entrega del libro, lo pudiéramos haber hecho hace un año, pero el COVID nos ha retrasado todo este tiempo, así que hoy ya definitivamente podemos hacerlo y además tenemos el hueco para que esta casa nos lo restaure y lo digitalice para todo el futuro. Así que yo agradeceros enormemente la disposición que en todo momento habéis tenido y depositamos en vuestras manos, pues yo creo que es la clave del nacimiento de Villamartín para que en breve, cuando sea posible, en unos cuantos meses, todo el mundo pueda disfrutarla de una digitalización a la altura de la tecnología de hoy en día. Así que muchísimas gracias y en vuestras manos os dejo las claves de Villamartín. Bueno, pues bueno, viene a narrar la historia desde la fundación de la Villa de Villamartín allá por el siglo XIV, por Alfonso XI, que se la entrega a la ciudad de Sevilla y que acaba siendo vendido al Marquesado de los Álamos del Guadalete en 1690. El Marquesado de los Álamos del Guadalete en 1690 lo compra por la venta que le hace la corona española y que lo refrenda a la ciudad de Sevilla, a la cual pertenecía entonces Villamartín. Y decir que, bueno, que en 1732 este libro nace como una ejecutoria de hidalguía del propio Marques de los Álamos del Guadalete, que viene a defender su derecho sobre la villa, sobre la villa de Villamartín. Y consiste realmente eso en una copia de una real ejecutoria. Se realizaron dos copias, una se la queda al propio Marques, algo habitual, para poder él después defender sus derechos, y otra se la queda el archivo municipal de Villamartín, la ciudad de Villamartín. Decir también que, concretamente, el libro consiste en un pedimento que se realiza al Marques y es muy destacable dos hojas mineadas que pueden ver, una que aparece en los escudos heráldicos del Marquesado de los Álamos del Guadalete, sobre pergamino, y después otra imagen que es la que estamos viendo, la que pueden ver ahora, que es la Virgen del Rosario, que es la patrona, la Virgen del Rosario de Jerez de la Frontera, porque, bueno, los marqueses residían entonces allí, y, bueno, pues sería la vocación que ellos tenían. Entonces, bueno, realmente, aparte de la cuestión gráfica, como muy bien ha dicho el señor alcalde, pues, narra la historia prácticamente de casi siete siglos de lo que es la villa de Villamartín y de su famoso campo de Matrera, ¿no? Por lo cual, para los investigadores, es un documento de primer nivel para el estudio y la investigación. Y la Biblioteca Municipal de Bornos ha solicitado entrar dentro de la red de bibliotecas públicas de Andalucía. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos, pues, se ha solicitado la licencia APSISNET. Es para la inclusión de las bibliotecas de Bornos y Coto de Bornos en el catálogo colectivo de red de bibliotecas públicas de Andalucía. Se trata, pues, de un sistema en línea que permite a las bibliotecas introducir el registro de sus fondos bibliográficos y a lectores y lectoras renovar los libros que tienen en préstamo a domicilio, reservar documentos, realizar sugerencias de compra y comunicarse con el punto bibliotecario de su localidad, sin necesidad de desplazarse físicamente. La verdad que es maravilloso y un paso bastante importante para nuestras bibliotecas, tanto para los usuarios, que contarían con un servicio más fácil y ágil, como para las propias bibliotecas, al estar conectadas, se complementarían y aportarían material de manera continua, rápida y eficaz. Como he comentado anteriormente, la verdad que es un logro y creemos que es un paso bastante importante para la biblioteca, puesto que nos va a agilizar y todo este trámite va a ser mucho más fácil y vamos a poder estar conectados con las demás bibliotecas. La verdad que estamos muy contentos en este punto y esperemos a seguir avanzando en la cultura. Y nos vamos ahora hasta Puerto Serrano, donde tenemos un comunicado del Partido Socialista, concretamente de su portavoz. Desde el PSOE de Puerto Serrano queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a las últimas declaraciones de nuestro alcalde, en las que venía a decir que este fin de semana, el fin de semana del Puente de Todos los Santos, ha sido un fin de semana lamentable en nuestro municipio. Ha llegado a decir también que hay gente que no se entera de lo peligroso que es el virus. Poco más o menos a través de estas declaraciones, el alcalde ha venido a ponernos a los bolicheros y a las bolicheras de irresponsables. Si bien es cierto que desde el comienzo de esta crisis venimos, yo creo, todas las administraciones y todos aquellos cargos públicos, las autoridades sanitarias, vienen apelando al sentido común y a la responsabilidad de los ciudadanos en la ciudadana, no es menos cierto que en este caso, en Puerto Serrano, la máxima autoridad es el alcalde y que, por lo tanto, cuando se producen situaciones de esa supuesta irresponsabilidad de la que él habla, pues bueno, él, el alcalde, como máxima autoridad municipal, entendemos nosotros que debe poner todas las medidas posibles para evitar que estas situaciones se produzcan. Entonces, a nosotros nos fastidia que ahora que se le ha terminado al alcalde la política del autobombo de cuando todo iba bien y se ha encontrado de bruces con la cruda realidad, con la dura realidad que viene padeciendo todo el territorio nacional, toda nuestra comunidad autonómica, nuestra provincia y ahora, por desgracia, pues nos ha tocado a nuestro municipio, pues nos parece mentira que antes, con la política del autobombo, todo eran palmas, todo eran fotos para ver lo bien que lo estaba haciendo el alcalde y ahora, cuando llegan los problemas, resulta que es el propio alcalde el que viene a decir poco más o menos a los vecinos que somos unos irresponsables. Pues mire usted, alcalde, yo creo que usted, en cierto modo, y es una opinión que vertimos desde el Partido Socialista, creemos que usted es el máximo responsable, porque usted tiene que articular las medidas necesarias para evitar que esto ocurra y usted es el encargado de mantener el orden en nuestra localidad. Y sobre todo nos fastidia una cosa, que venga usted a decir o a ponernos a todos poco más o menos de irresponsables cuando hay comercios autónomos y propietarios de locales que, a título personal, han decidido cerrar sus comercios y así lo han dicho ellos, así lo han dicho ellos personalmente, para evitar que la pandemia siga aumentando o cebándose en el municipio de Puerto Serrano. Por lo tanto, yo creo que a estos locales, más que estigmatizarlo, yo creo que habría que estarle agradecido, porque ellos mismos, ya digo, a título personal, ya han comunicado que echan el cierre para evitar la propagación, en la medida de lo posible, del virus en nuestra localidad. Por lo tanto, alcalde, ya que usted ha abandonado la política del autobombo, porque ya todo no va tan bien, pues nos hemos encontrado desbruces con la cruz de realidad. Es cierto que los bolicheros, las bolicheras y los ciudadanos en general tenemos que extremar las precauciones y hacer el mayor uso posible de nuestra responsabilidad para con los demás y para con nosotros mismos. Usted, como máxima autoridad municipal, entiendo yo que debe ser el encargado de mantener y velar por ese orden. Lo que no puede usted ahora mismo es escudarse precisamente en los vecinos y las vecinas de Puerto Serrano. No. Usted tiene unas responsabilidades, las asumió o se entiende que las asumía en el momento que tomaba su cargo como alcalde para lo bueno y para lo malo. Y ahora, pues, nos ha tocado lo malo, pero nos ha tocado lo malo a todos los bolicheros y las bolicheras, a todos los habitantes de la comarca de la Sierra de Cádiz, a toda la provincia de Cádiz, a la comunidad autonómica y al territorio nacional. Por lo tanto, alcalde, yo creo que usted debe asumir esa responsabilidad y en la medida de lo posible, con la colaboración de todos los vecinos y las vecinas de Puerto Serrano, pues bueno, intentaremos poner freno en la medida de lo posible a esta grave crisis sanitaria que nos está azotando a todos. Desde aquí, desde el Partido Socialista, transmitir también nuestro ánimo, nuestro apoyo, nuestra solidaridad con aquellos vecinos, con aquellas vecinas que están sufriendo duramente el azote del coronavirus y que vienen padeciendo los mayores o las peores síntomas de esta enfermedad, incluso en algunos en situaciones extremadamente graves. Nuestro apoyo desde el Partido Socialista, nuestra solidaridad, estamos con ellos y yo creo que Puerto Serrano está con todos los vecinos. Y Asaja Cádiz denuncia que se están produciendo robos dentro de las explotaciones ganaderas y agrícolas. Asaja Cádiz y su guardería rural, Agasa, ha denunciado el incremento sin control de robos en explotaciones ganaderas, agrícolas y en las granjas marinas en las últimas fechas. A través de Agasa se hace hincapié en todos esos robos, tanto consumados como en grado de tentativa, que se han incrementado al menos en un 50% con respecto al año anterior y que en las últimas semanas van a más. Este dato evidencia que la crisis económica producida por la COVID-19 juega un papel primordial en el aumento de furtivismo que se está cebando más que nunca con el campo y la acuicultura, cuya economía ya está dañada de por sí y esos robos son la puntilla para llevarla a la ruina. La tradicional y popular carrera conocida como el Maratón de Grazalema, este año se llevará a cabo de forma digital. El Ayuntamiento de Grazalema ha presentado la edición número 41 de la tradicional carrera popular Villa de Grazalema, que debería celebrarse este próximo fin de semana y que, dadas las circunstancias, este año no se realizará al modo tradicional. Aún así, el Ayuntamiento no ha querido dejar de celebrar este encuentro deportivo, uno de los clásicos del atletismo serrano, y para ello ha decidido adaptar esta edición a las actuales circunstancias marcadas por la COVID-19. Así, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Deportes, ha diseñado una prueba respetando las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, garantizando la seguridad de los participantes que realizarán el regorrido en solitario, entre varios días concretos, a través de una plataforma digital que corroborará su realización y los tiempos. Las principales novedades que caracterizan esta edición son que la carrera ha de hacerse de forma digitalizada a través de la plataforma Strava, una app deportiva disponible gratuitamente tanto en Play Store como en iOS, y además contará, por esta razón, con un límite de 50 participantes. Los inscritos podrán realizar el recorrido de manera individual, tantas veces como quieran, entre el 11 y el 22 de noviembre, ya que será el mejor tiempo el que quede registrado en la plataforma. Se establecen dos categorías, masculina y femenina, y el premio consiste en una paletilla a los dos mejores tiempos de ambas categorías. Y tras esta información pasamos, como saben, a ver el tiempo. ¿Qué tal les siguen las precipitaciones el sábado en amplias zonas de nuestro territorio? Nos fijamos primero de todo en ese frente que va a ir barriendo el noreste peninsular y nos va a dejar precipitaciones intensas, especialmente en Aragón y en Cataluña. También en esa borrasca que continuará situada en el oeste de la península y nos va a dejar más precipitaciones también en estas zonas de nuestro territorio. Unas lluvias que durante la primera mitad de la jornada serán especialmente intensas en puntos de Aragón, La Rioja, Navarra y también en Cataluña. En el noreste, conforme avancen las horas, esas lluvias irán a menos. En cambio, persistirán ahí bien en Cataluña y aparecerán de nuevas por el oeste de nuestro territorio. También esperamos que el viento dé rachas fuertes, sobre todo en zonas del extremo norte peninsular, puntos de montaña de la península y en el sureste de nuestro territorio. Unas rachas que podrían superar los 80 km hora en el entorno del sistema central, sistema ibérico, también la cordillera cantábrica y los Pirineos. Conforme avancen las horas, estas rachas en amplios puntos de la península y también en las Islas Baleares irán a menos. En cuanto al estado del cielo, durante la primera mitad de la jornada podríamos ver nieblas matinales, especialmente en la comunidad valenciana y el Bajo Ebro. Y en el resto, cielos cubiertos con esas precipitaciones que, ojo, podrán ser localmente fuertes, resistentes e incluso acompañadas de tormenta en el entorno del sistema central, oeste de Andalucía, noreste de Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra, Aragón y también en Cataluña. Las lluvias, conforme avance el día, irán a menos, aunque persistirán, como les comentábamos, en el noreste peninsular y aparecerán de nuevas por el oeste. Además, no se descartan de nuevo calimas, ese polvo en suspensión que afectará especialmente a Ceuta-Melilla, también el litoral sureste y las Islas Baleares. En las Canarias no se descartan precipitaciones débiles en el norte y en el este de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, bajarán las máximas en la península, sobre todo de forma notable en puntos del interior. En cambio, en los archipiélagos cambiarán poco. Valores que se quedarán, por ejemplo, con los 19 grados de máxima de Jaén, 15 en Madrid y Palencia, 16 en Viella, 23 en Palma. Mínimas que también serán frías, especialmente ahí ven, por ejemplo, esos 4 grados de Teruelo, los 5 de Soria. Y en cuanto a las Canarias máximas, que llegarán a los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife. Nosotros lo dejamos aquí. Si quieren ampliar información, ya saben, consulten nuestra web. Y eso es todo de momento. Volveremos el próximo lunes con más noticias de nuestra comarca. Que pasen muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!